¿Qué es el mercado laboral? La gran mayoría de los jóvenes estudian, la mitad de los jóvenes se sostiene en el sistema educativo, pero hay un alto porcentaje que si lo pensamos, no sé, en la encuesta de condiciones de vida en el 2020 es para las mujeres del 18,6% y para los varones del 37% que estudian y trabajan, que combinan las dos cosas, que me parece que no es un dato menor. Hay un porcentaje que trabaja y hay un porcentaje que no estudian y trabajan, que son los famosos MINI. De ese porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan, sobre los cuales en términos generales se construyen determinados discursos medios estigmatizantes. Cuando se empiezan a ver al interior de los datos es mayor el porcentaje de jóvenes mujeres que no estudian ni trabajan, para el 2020 era del 15,3% y bastante menor el de los varones que era del 7%. Pero cuando revisás al interior de esas jóvenes mujeres que no estudian ni trabajan, en realidad sí trabajan. Cuando ves la composición de los hogares, que sabemos que en general en las entrevistas se toma un sostén de hogar, que es el principal ingreso, digamos, son las cónyuges y hay infancias en ese hogar. Hay madre y padre activo, en realidad no son jóvenes que no estudian ni trabajan, son jóvenes que no trabajan en el mercado remunerado y se dedican al trabajo reproductivo de cuidado. La juventud entonces no debe pensarse como una masa homogénea. Hay particularidades en cada cultura, en cada región y cada persona también lo es. Por ello, decidir si trabajar, estudiar o los dos es una decisión personalísima. ¿Es rentable estudiar en nuestro país? Me refiero, ¿vale la pena el esfuerzo económico, emocional, académico y el tiempo dedicado? Bueno, según datos del INDEC, sí lo es. El INDEC informa que una persona que tiene estudios superiores frente a una persona que no los tiene, gana entre el 22 y el 83% más por hora en nuestro país. En esto de pensar las posibilidades de inserción de los jóvenes y de pensar qué pasa después de la escuela, hay un alto porcentaje de jóvenes que además de insertarse en el mercado de trabajo o de buscar trabajo, es decir, jóvenes activos, se sostienen en el sistema educativo. Cerca del 28% de los jóvenes activos además es estudiante. Hay un montón de situaciones que hacen que una persona vaya al mercado laboral. Dentro de esta podemos mencionar las económicas, como decías vos, que cada vez los salarios, hay un valor real del salario que ha caído. Entonces eso hace que muchas personas tengan que buscar otro trabajo y en algunos casos aquellos jóvenes que son parte de esos hogares grandes tengan que salir también a buscar trabajo para acompañar a sus familias. Esto se está dando, pero después también hay características sociales. Nosotros no podemos entender que todos los jóvenes van derecho a la universidad una vez que finalicen su secundario. Esto no pasa, muchos van al mercado laboral porque la universidad no es una opción en algunos casos o buscan estudiar y trabajar para sostenerse. Pensemos en aquellas personas que viven en el sur de Mendoza, en San Rafael, Malarue, que se vienen a estudiar a la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo, y que no siempre pueden ser sostenidos por sus padres o madres, sino que necesitan ese acompañamiento económico por parte de ellos, es decir, salir al mercado laboral. Estudiar requiere un esfuerzo económico que se traduce en los gastos que conllevan el estudio en sí o también los ingresos que no vas a tener por dedicarle tiempo al estudio. En la Universidad Nacional de Cuyo existen espacios para acercarte a ofertas de ayudas económicas que provee el Estado. Como función primordial de nuestra oficina es darle difusión y conocimiento de las convocatorias nacionales a las distintas becas que circulan a lo largo y a lo ancho del país y que pueden tener vinculación para nuestros estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo. También damos promoción y difusión acerca de las becas que se encuentran alojadas dentro de la universidad, como son las becas de la Uncuyo y algunas becas de distintas facultades. Las becas PROGRESAR dependen del Ministerio de Educación de la Nación. Este tipo de becas tiene distintas aristas, por ejemplo, contempla a estudiantes de secundario, a estudiantes que trabajan y, por supuesto, a nuestros estudiantes de educación superior, de grado y de pregrado. En estas becas, la Universidad Nacional de Cuyo, en el año 2021, tuvo alrededor de 8.500 estudiantes becados. A la actualidad han sido adjudicados 3.120 becas y el proceso sigue continuando. Estimamos llegar a los mismos números del año pasado de acuerdo a las inscripciones que han ocurrido durante todo el año. Solamente que hace falta que distinta la certificación de los estudiantes y la corroboración de sus ingresos sea concluida. Los requisitos para inscribirse a la beca PROGRESAR son cuatro. El primero, ser argentino o tener residencia en la Argentina, ser mayor de 18 años, poseer como joven o como grupo familiar menos de tres sueldos mínimos vitales y móviles. Y el cuarto es ser estudiante regular de alguna de nuestras carreras de grado o de pregrado. Es todo 100% virtual, uno se inscribe en la plataforma y completa los datos manualmente. Ciertos datos como que tienen que ver con el grupo familiar, la carrera que estás cursando, la cantidad de materias que tenés y la cantidad de ingresos que perciben tu familia o vos y tu grupo familiar. Estos ingresos luego son certificados por el Ministerio de Educación de la Nación, este ingreso de datos por el Ministerio de Educación de la Nación y por ANSES. La Universidad Nacional de Cuyo, en particular la Secretaría de Bienestar, tiene una oferta de 12 tipos de becas que tienen que ver con el beneficio directamente de la ayuda económica. Estamos hablando de beca de tramo, de beca de transporte, beca de ayuda económica, por ejemplo. Y después tienen otro beneficio como por ejemplo la de jardines maternales para papás o mamás, la beca de residencia y la beca de comedor, en la cual uno de los estudiantes accede al menú del comedor 100% bonificado. Gracias. Gracias.